La novedad también es que estamos trabajando para sumar una figura más, que es la minación, dentro de la industria. Así que ya están nuestros técnicos junto a los equipos del Consejo de Educación, de Educación Técnica, así que quizás ya en este año también a los chicos que se inscriban vamos a poder ofrecerles esta alternativa. Vienen trabajando hace mucho tiempo en estos cursos, han hecho de todo. Y ahora, ¿un poco se va orientando bien a lo que viene siendo el trabajo de Petropac? ¿Está un poco vinculado a...? En realidad nosotros lo que hacemos es un proceso de escucha permanente y de mirada social. Y nuestras actividades y nuestros cursos surgen de ese proceso. Vemos con mucho entusiasmo a los jóvenes, jóvenes con secundario completo, en el caso de oficios plásticos, eso lo remarco, es la condición que tienen estos cursos de nivel 3. Que tengan el curso, la secundaria completa. Completa, con todas las materias aprobadas. Nosotros lo que vemos con satisfacción, que más allá de la industria, lo que logramos es formar profesionales. Profesionales para trabajar en una industria, porque no solamente salen formados específicamente en algo técnico, sino también reciben capacitación en higiene y seguridad, en liderazgo, en trabajo en equipo, en calidad. Entonces, verdaderamente sabemos que revalorizamos el rol del empleo jerarquizando a estos chicos desde la educación. Los cursos son totalmente gratuitos y se editan dos veces por semana, por la tarde, en la sede de la fundación. Y las prácticas se desarrollan en la empresa, que irá a conocer también esa empresa, cómo se trabaja por dentro, debe ser maravilloso. Así que las inscripciones, decíamos, ¿están abiertas? ¿Interesados entonces? Sí, tenemos los interesados, por un lado, para el curso de oficios plásticos, que tienen que ser personas mayores de 18 años con secundario completo. En este momento, pueden inscribirse online y después tenemos todo el resto de los cursos de oficios. También tenemos para el personal de Petropag, que se lo inscriban a Petropag, pero estos que son más abocados a los barrios, no es necesario tener un nivel educativo. Puede ser con primario incompleto y ahí, digamos, lo que más nos interesa es las ganas de aprender. ¡Gracias!